Murió la gran actriz argentina María Oneto. La actriz María Oneto, recordada por numerosas interpretaciones principalmente en cine y televisión, falleció este jueves a los 56 años. Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Oneto. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos fue el mensaje de la Asociación Argentina de Actores al comunicar la información en redes sociales según trascendió desde su círculo cercano, la artista atravesaba una fuerte depresión que estalló con la muerte de su madre. Horas después del hecho, las pericias confirmaron que la artista se quitó la vida en la soledad de su departamento. La actriz fue protagonista, entre otras, de la película de Lucrecia Martel, La Mujer sin Cabeza, 2008, además de la menos conocida pero exquisita, Rompecabezas, 2009, de Natalia Smernoff en Teatro Brilló en Potestad, del legendario Eduardo Tato Pavlovsky y La Mujer Deprimida, unipersonal que abrió la octava edición de Nevadas Escénicas, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Bariloche en noviembre pasado, entre muchas otras. En televisión se destacó en ficciones como Trátame Bien, junto a Julio Chávez y Cecilia Roth y Doce Casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!